En este momento estamos recibiendo varios paquetes de plumas desfasadas al igual que mangos desfasados. Recuerda que todos nuestros paquetes ya vienen incluidas las dos piezas para cada lado de tu bocho. Vamos a comenzar a destapar estos productos, las plumas ajustables rectas y las plumas ajustables desfasadas. El producto que tú recibes directamente en tu domicilio ya pasó por todos los filtros de calidad de la empresa. Y pues ahora te voy a mostrar qué es lo que incluyen estas plumas rectas. Como ya te venía comentando estos paquetes incluyen las plumas para ambos lados. Como puedes ver en este paquete venían dos plumas ajustables rectas. Enseguida te voy a mostrar más o menos cómo es la funcionalidad de este producto. Un punto demasiado importante de este producto es que no hay necesidad de realizar ningún tipo de modificación. Solamente es quitar tus plumas que tienes en este momento en tu bocho y colocar estas plumas ajustables. En esta toma que te muestro tú puedes ver que nuestras plumas ajustables ya vienen con el astreado que necesitas para realizar tu instalación. Imaginemos que ya está instalada nuestra pluma ajustable en nuestro bocho. El que va a hacer el trabajo va a ser este tornillo, ahora sí que ajustador. Este tornillo es de alta, es de buena calidad para resistir ahora sí que todo el peso del bocho. Y lo único que tienes que hacer es darle el ajuste que tú requieras. Un ejemplo, para esto necesitaremos una llave allen de un cuarto. Ojo, esta llave allen no viene incluida en el kit de plumas ajustables. Tú no solamente vas a, ahora sí que darle con tu llave allen giro al tornillo para posicionar ahora sí que la altura de tu bocho donde más te agrade. Si tú metes ahora sí que el ajustador a tope, tu altura de tu bocho va a ser la misma. Pero dependiendo a como tú la vayas bajando, esa va a ser la altura que le vas a dar de menos a tu bocho. Como te comentaba, aquí está el tope. Aquí tu bocho estaría, ahora sí que en la altura normal. Pero si tú deslizas el tornillo ajustador hacia el otro extremo, ya estarías bajando la altura de tu bocho en la parte trasera. En esta, ahora sí que en la llanta del lado en el que estés dando el ajuste. Una vez que tú saques todo el tornillo ajustador, pues obviamente el peso va a caer y tu bocho va a bajar 3 pulgadas con estas plumas ajustables. Recuerda que estas plumas ajustables rectas bajan de 0 a 3 pulgadas y son ajustables gracias a este tornillo que te acabo de mostrar. La otra opción que tenemos disponible aquí en la tienda son las plumas ajustables desfasadas. Vamos a realizar el destape para en un momento explicarte cuál es la diferencia de entre estas y nuestras plumas rectas. Muy bien amigos, pues miren, ya la destapamos. Como pueden ver, esta también ya viene incluido el par para ambas ruedas. Vienen dos en el paquete, así es como tú las estarías recibiendo. Muy bien, ya teniendo lista nuestra pluma ajustable desfasada, ahora sí, lo siguiente es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes a la hora de realizar la compra de estas plumas es, ¿qué diferencia tienen estas entre estas rectas que les acabo de mostrar? Simplemente imaginen también que esta ya está colocada y vean la forma. Esta pluma, en cuanto la colocas ya tiene un desfase de 3 pulgadas, o sea que en cuanto tú las pones en tu bocho, tu bocho ya está bajando en automático 3 pulgadas, sin necesidad de ajustar el tornillo. Así es, como te comentaba, si tú tu tornillo ajustador lo tienes al tope hacia arriba, en cuanto coloques tus plumas ajustables, tu bocho va a bajar 3 pulgadas gracias al desfase que tiene esta ya incluida en la pieza. Pero, si tú deslizas, recuerda que para estas también, la llave a la que vas a necesitar es de un cuarto y no viene incluida en el kit. Si tú lo que quieres es bajar tu bocho aún más, aquí tengan en cuenta también que estas plumas ajustables desfasadas, en cuanto las colocas te dan ahora sí que lo que bajan estas plumas rectas ya deslizando el tornillo ajustador hasta el tope de la parte de abajo. Pero en este caso, volvemos a repetir, tú en cuanto las colocas, tu bocho va a bajar 3 pulgadas y si recorres el tornillo ajustador hasta el otro extremo como yo lo acabo de hacer, el peso va a bajar tu bocho de la parte trasera y estas no te van a dar 3, te van a dar 6 pulgadas de desfase hacia la parte de abajo para que tu bocho te quede hasta el piso. Ahora sí que elegir entre estos dos kit de plumas desfasadas, pues ya es meramente tu decisión. Si quieres nada más bajar un poco la parte trasera de tu bocho para que se vea un poco estético, pues estas plumas rectas son la mejor opción que te podemos recomendar. Pero si vas a meter suspensión de aire y lo quieres que baje hasta el suelo, las plumas desfasadas también son tu mejor opción. Ya por último recuerda que también tenemos los mangos desfasados para bajar la parte delantera 2.5 pulgadas. Estos disponibles en marca nacional y también los tenemos disponibles en marca EMPI. Aquí les dejo unas tomas de nuestros mangos desfasados marca EMPI que vienen forjados en una sola pieza. Y también hay disponibilidad de nuestros mangos desfasados de disco marca EMPI. Mándanos mensaje o inbox para darte más información sobre estos productos de suspensión ajustable. Muy bien amigos, esto sería todo de nuestra parte en este video. Si requieres un video tutorial de cómo instalar tus plumas ajustables o tus mangos ajustables en la parte delantera, dale like a este video y coméntanos que lo necesitas. Saludos, nos vemos hasta la próxima amigos.